Muy bien, analice el gráfico mostrado donde se cumple que 3 veces CD es igual a 4 veces CB, listo. Luego calcula el valor de la tangente de tita más el seno de alfa. Profesor, pero para acá esta relación me dice que 3 será igual a CD, CD, entonces estaríamos diciendo que CD, CB es igual a 3K y, profesor, CD es igual a 4K. Perfecto, entonces C y acá este es el valor C, entonces estaríamos diciendo CB es 3K y el otro es 4K. Perfecto, pero profesor, ¿tengo que hallar el valor de K? ¿Será necesario? Cuando me habla tita, me habla de la tangente con esto, entonces sí se necesita. Entonces, voy a utilizar, profesor, el siguiente concepto, el valor Y, ya que es valor común de los dos. Entonces, estaría diciendo lo siguiente, acá. Muy bien. Aquí, Y cuadrado en este triángulo 1, triángulo 1, profesor, Y cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 3K al cuadrado. Para el otro triángulo 2, el triángulo 2, estos ahora es cateto, uno de los catetos igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Estos dos se igualan, y tenemos que 12 al cuadrado es 144, más 3K al cuadrado es 9K. Es igual, profesor, acá, a 13 al cuadrado es 169, menos 4 al cuadrado es 16K al cuadrado. El paso a sumar y sería 25K al cuadrado, el paso a restar y sería 25K al cuadrado, el paso a restar y sería 25K al cuadrado, ¿qué significa? Que K vale 1. Ah, profesor, K vale 1. Entonces, ahora sí digo, por lo tanto, me pide la tangente, tangente de tita más el seno de alfa. Tangente de tita, tangente, como esto es 1, solo queda K vale 1, este es 3 y este es 4. Tangente, 3 sobre 12, 3 sobre 12, más seno, seno profesor de alfa, es cateto opuesto sobre hipotenusa, 4 sobre 13. Para poder hacerlo lo mínimo posible, tercia 1, tercia 4. Y ahora el método del asfa, 13 por 1, 13, más 4 por 4, 16, sobre 4 por 13, 4 por 13 es 12 y lleva 1, 4 por 1 es 4 y 1 es 5. Acá sería 26, 7, 8, 9, 29 sobre 52. Sería la respuesta, tu amigo el ingeniero Dino Sánchez Padilla.